Y este culo me tienen bien loco, tienen bien loco Y este culo me tienen bien loco Loco, bien loco, loco, tienen bien loco Loco, bien loco, tú y este culo me tienen bien loco Loco, 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 vienen bien loco Niños, 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 niños Mamá celo como tú sabes hacerlo Este cuerpo tiene todo el mundo en celos Y este culo me tiene bien loco, tiene bien loco Y este culo me tiene bien loco, loco, bien loco Tienen bien loco, loco, bien loco Y este culo me tiene bien loco, 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 loco Tienen bien loco, 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 loco